Tenemos del otro lado de la línea, nos atiende a Natalia Gerardi del equipo de ELA, en Igualdad de Género. Bueno, con ella quisiera hablar, ¿cómo espera este 8 de marzo? Hola Natalia, ¿cómo estás? Sara Itamazo te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola, ¿cómo estás, Sara? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atenderme porque sé que estás hasta las manos con la agenda de la semana. Obviamente con un mes, a mi criterio, espero que el 8 sea un día como para marcar una agenda diferencial. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, mira, como organización feminista y que tenemos muchos años trabajando con tantas compañeras en la agenda de Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres, lo vivimos con expectativa por la demostración que podamos hacer de la fuerza colectiva que somos, ¿no? Para poder no solamente mostrar al gobierno nacional y los gobiernos provinciales que somos un movimiento que vamos a defender nuestros derechos y vamos a seguir luchando por nuevas conquistas, con la convicción de que retroceder no es su opción, porque retroceder significa resignar condiciones de libertad para tantas. Pero también con la expectativa de poder recomponer un poco, reafirmar el lazo con la sociedad, reafirmar el lazo con la comunidad más amplia, para que recordemos colectivamente en qué medida todo esto por lo que luchamos, que construimos, que trabajamos en conjunto, eso es en beneficio colectivo, no es en beneficio de unas pocas, no es para nosotras, es para toda la comunidad. Estamos hablando con Natalia Gerardi a casi 48 horas del 8M, un 8M que el año pasado no se encontró de otra manera, quizás a lo mejor aplaudiendo alguna de las políticas. A mí cuando me toca hablar en algunos espacios que hago temas de género, Argentina siempre ocupa en Latinoamérica un lugar preponderantemente de conquista y casi te diría de imitación. Hace horas escuchamos al vocero que decía que ante una pregunta de una periodista española sobre el cierre del Ministerio de la Mujer lo consideró que era solamente negocio y politicaría, después estaba el tema del lenguaje inclusivo en los espacios públicos, espacios en donde la perspectiva de género, por ejemplo, en la justicia, ha tenido con algunas sentencias una respuesta muy favorable, totalmente invisibilizado hasta hace poco tiempo. Y ni que hablar el tema de lo que significa en la educación, la ley Micaela que también se prácticamente quedó en el cajón de los recuerdos. ¿Crees que es un escenario o que habrá una posibilidad además socialmente para retomar estas conversaciones? Bueno, yo creo que sí, confío en que sí, sobre todo porque muchos de los logros que se concibieron en este tiempo tienen un correlato enorme, son conquistas que están plasmadas en legislación que está vigente. Entonces, esas son herramientas de exigibilidad. Por ahí es mi sesgo abogadil, pero yo creo en las leyes, yo creo en las regulaciones y creo que nos dan herramientas para exigir y que es parte de lo que tenemos que hacer. Al mismo tiempo, sí es cierto que Argentina es una referencia y ha sido una referencia para países de la región y el mundo en muchas de las cosas, por eso no tiene que tampoco dejar de lado el hecho de que falta mucho todavía por hacer y que no todo funcionaba bien hasta hace algunos meses. Claramente hay retrocesos fuertes desde lo formal, desde lo institucional, desde lo discursivo y desde la práctica. Y muchos de esos retrocesos se van a ver en los números del presupuesto que se destina a ciertas políticas. Eso es parte de la información que junto con otras organizaciones vamos a difundir ahora el 8 de marzo. Cómo son los recortes presupuestarios y cuánto afectan a qué políticas y qué impacto eso va a tener en la población. Pero lo cierto es que muchas cosas no funcionaban del todo bien, muchos derechos no estaban garantizados en su ejercicio efectivo para gran parte de la población en nuestro país, entonces tampoco se trata de creer que estaba todo logrado. Pero sí, sin duda, hay un contexto claramente sumamente adverso, ni siquiera de desinterés, de ataque frontal. Exactamente. De la misma manera que Bukele utilizó el tema de desestimar todo lo que tenía que ver con el tema del avance de algunas conquistas de política de género, lo consideró una ideología de género y, bueno, hay muchos puntos en común. En este sentido, ¿crees que también, porque hay veces que uno cuando escribe algo, pone en redes, en Instagram, bueno, hace 24 horas Francia abrigó la política del aborto legal. El derecho al aborto. El derecho al aborto en la Constitución. En la Constitución, que es un, digamos, es un hito en el país. Y acá parecería ser que se comenzaría a repensar otra vez. Pero además en la sociedad, yo no sé, hay veces cuando uno pone algún posteo o algo, no sé si se miran las políticas de género con cierta incomodidad. Si ya esa cultura estaba instalada, si se pudo leer, si Milei la pudo leer y la retomó. ¿Cómo lo ves? Bueno, por eso yo creo que hay una revinculación que hay que hacer con la sociedad más, en términos más amplios. Hay alguna gente que tiene como una animadversión y una oposición, un disgusto muy explícito y muy violento hacia las políticas de igualdad. Y hay otros que simplemente encontraron ahí la oportunidad para mostrar cierta incomodidad que les generaba con algunos avantes que sentían como ataques. Yo creo que ahí hay un diálogo que hay que reconstruir. Bueno, el avance de algunos colectivos no es en detrimento ni en ataque de otros. Es en beneficio colectivo. Una sociedad más igualitaria, que respete más la libertad, que permita a las personas vivir con mayor libertad y en respeto de su dignidad. Que permita también a las mujeres, pero también a los varones, elegir sus planes de vida, cómo quieren vincularse, qué rol quieren asumir, permitirles ser más sensibles. Eso no es en beneficio de las mujeres, es en beneficio de todas las personas. Pero ahí hay como una reconexión que hay que hacer, me parece, desde la narrativa, desde el discurso. El problema es que ahora se ha exacerbado la violencia, se exacerban los discursos antijonantes, la discriminación. Esta cosa de señalar y humillar, y eso es un problema, porque más allá de las mujeres y de los derechos y de la igualdad de género, es un problema para la convivencia social. Y lo ven, se ven muchos temas, ¿no? Nosotros, bueno, nos ocupamos y nos preocupamos por este aspecto de la vida en sociedad, pero creo que es un problema en general para los vínculos, que deteriora toda la convivencia democrática. Cuando es el FOL, cuando es la forma que se baja desde las máximas autoridades, y bueno, se está habilitando y promoviendo la crueldad. Esa construcción, totalmente. El otro punto que el presidente, en muchas ocasiones, y también la postura libertaria, cuando hablas de equidad de género, te dicen, la equidad de género existe, la equidad salarial, perdón, existe. Lo que pasa es que el promedio que hacen no incluyen algunos trabajos en donde la mujer directamente no está, ¿no? O sea, digamos, Goldín, justamente su base para ganar el premio Nobel fue el tema de la investigación del premio Nobel. Pero no importa, más allá de esto, te lo pregunto a vos. En esta refutación que hacen con respecto a la inequidad salarial, ¿cuánto de verdad y cuánto de humo hay? Bueno, lo que pasa es que es hacer una lectura cerrada, caprichosa e incorrecta de los datos. A ver. Entonces, se fundan en datos que no tienen y desestiman el basamento científico y la metodología que se usa para calcular las brechas salariales de género, no en Argentina, no en ELA, no en mi cabeza, en el mundo. Entonces, no se trata de si a mí me parece que ganan más o menos, y una gerente, un gerente de la misma empresa ganan más o menos en determinado lugar. No son afirmaciones que se hacen en base a impresiones personales o información electrótica. Hay metodología que han desarrollado a lo largo de los años, que han validado en diferentes lugares, que se aplica de manera uniforme en organismos internacionales y en las economistas como la ganadora del premio Nobel, que documentan una realidad que incluye una cantidad de variables que van mucho más allá de la información anecdótica de esta gerenta y este gerente en tal empresa. Y entonces, esa información, cuando se discute, lo que no tiene que hacer es ignorar toda la metodología y el trabajo más serio que hay atrás, que incluye el tiempo de trabajo no remunerado, el tiempo que las mujeres dedican a las tareas de cuidado, la informalidad, creo que tiene un impacto en los ingresos en general y por lo tanto se traduce también a la brecha salarial. Entonces, con discursos que son pretendidamente científicos y economicistas, en realidad lo que están haciendo es reconocer la ciencia que hay atrás y los estudios económicos sólidos, consistentes, uniformes y universales que hay atrás. Entonces, claro, todo eso es más fácil decirlo a los gritos o de manera altisonante, con consignas veloces, que estudiarlo y explicarlo en profundidad. Donde, bueno, en la velocidad de las redes sociales, en los latiguillos y las consignas, bueno, aprende más fácil el discurso veloz y sencillito que el estudio profundo de un tema. Por el otro lado también está el tema que hace un instante, nada más, una hora, dos horas, el presidente estuvo en el colegio Copelo y habló también con respecto al tema de la ley del aborto legal y gratuito y lo consideró un asesinato también. Y hay también como una revisión en ese sentido, ¿no? Que en su momento, obviamente, prácticamente dividió las aguas en la Argentina. Casi el 50% consideraba oportuno y casi un 50% no. ¿Cómo lo ves esto? ¿Se podrá hacer un plebiscito? ¿Es viable? ¿No es viable? Esto es una realidad que en algunas cabezas existen. No escuché la intervención de esta mañana, vi algunas referencias a que tomó ese tema, entre otros. Yo creo que, otra vez, es un problema las medias verdades y llevar, tratar de reducir temas complejos a consignas sencillas. Por eso creo que un plebiscito no solamente que es jurídicamente inviable, sino que es más de poco razonable. Además, porque hay una ley que ya fue sancionada, ¿no? Entonces, más allá de las preferencias personales que el presidente puede tener, como todas las personas, hay legislación vigente, hay derechos de los cuales no se puede retroceder, y hay compromisos que el Estado ha asumido, tanto en la Constitución como en los Estados Internacionales, que están vigentes. Alguien puede preferir, alguien puede creer que el aborto no es una conducta aceptable para sí mismo, y no practicarlo en su propia vida, y tiene todo su derecho de hacerlo, y no hay... El derecho al aborto no es una obligación de abortar. Nadie está obligado a tomar esa decisión. Simplemente es una de las posibilidades y de los derechos que tenés para el ejercicio de tus derechos reproductivos. Y eso es lo que tenemos vigente en Argentina. Y además, el cambio en la ley que sucedió en 2020 fue un cambio de régimen. Fue incorporar un sistema de plazos al sistema de causales que ya existía desde hace más de 100 años. Entonces, hoy tenemos una regulación que permite la interrupción legal del embarazo, de manera voluntaria, en las primeras 15 semanas, sin tener que explicar las razones. Las razones son íntimas, son privadas, son de cada una de las mujeres que decide abortar. Y después de eso, rigen, como ya regían antes, el régimen de causales. Quiere decir que si hay razones vinculadas con el peligro para la vida, el peligro para la salud de la mujer, o por violencia sexual, de todas maneras poder todavía acceder a un aborto. Y eso es lo que dice la ley. Retroceder a la previsión absoluta, como si estuviéramos a inicios del siglo XX, es claramente imposible, inaceptable y no va a suceder. Natalia, como para despedirte y agradecerte tu tiempo, estamos hablando con Natalia Gerardi del equipo de ELA, equipo latinoamericano de Género y Justicia. Quería preguntarte con respecto a también qué crees que sucedió como para que no pueda haberse trabajado en la construcción cultural de poder bajar los femicidios en Argentina. Argentina es parte del mundo y en el mundo suceden muchas de las cosas que están pasando en nuestro país. Incluso, digamos, la elección de este presidente, la difusión de ese tipo de discursos, que nosotras, por supuesto, vivimos con muchísima preocupación, al mismo tiempo tenemos que recordar que es parte de lo que ha pasado en otros países de la región y en otras regiones del mundo. No por eso es menos preocupante y no por eso tenemos que simplemente resignarnos, sino sí comprenderlo en un contexto más amplio. Y la violencia contra las mujeres, la violencia extrema por razones de género, como son los femicidios, también son parte de una cultura que no es tan fácil desarmar, que está anclada en estructuras de discriminación y de sometimiento, de vulneración de derechos, de sometimiento económico, de mujeres que se encuentran muchas veces entrampadas en relaciones de parejas desiguales en términos de capacidad para decidir, que creen que su destino es el amor romántico, que el amor romántico siempre es bueno y que es bueno aún cuando sea basado en dominación o en violencia. Y eso se desarma de a poco, se desarma con educación, con ejemplos, con oportunidades, pero sobre todo a lo largo de mucho tiempo. Y entonces ese camino que se empezó a recorrer en Argentina desde hace muchos años, porque las feministas vienen trabajando en esto desde antes de la recuperación de la democracia, pero la masividad de ese discurso recién se había empezado a ser presente en el 2015. Entonces no es tanto tiempo, no es ni una década de masividad y de un discurso amplio y social, de hablar de esto en las mesas familiares, de llevarlo a los colegios, de discutir de eso en las plazas, de hacerlo parte de la conversación cotidiana. No tiene ni una década ese proceso. Entonces, bueno, claro, lleva más tiempo. Yo lo que espero es que no interrumpamos ese proceso, y que más allá de los retrocesos en términos de... Se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación para saludar a Natalia. Si se puede, Javi, que estás a 400 manos, vamos a poner el audio del presidente. Algunos cortecitos, ¿no? Justamente lo que estamos hablando era el tema de género, el tema de la perspectiva de género, el tema de la ley que también expresaba y detallaba Natalia Gerardi del equipo ELA. Escuchen lo que decía hace un instante nada más. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar. Que son los asesinos de los pañuelos verdes. Bueno, ahí se había cortado la comunicación, Natalia, y mientras estábamos tratando de comunicarnos nuevamente contigo, pusimos el audio del presidente en el Colegio Copelo, y antes de despedirte, me gustaría que cierres esta nota como quieras, y mínimamente, si se puede, con cierta esperanza. Mira, esperanza siempre, esperanza siempre, porque la preocupación tampoco y el desánimo no nos tiene que ganar y quitar el derecho a la esperanza. Porque no tiene que inmovilizarnos, sino empujarnos a estar más cerca, más juntas, a hablar más, a compartir mejor, a tratar de hacer llegar un mensaje de expectativa positiva respecto de que todo lo que hemos logrado juntas lo podremos defender también en un trabajo colectivo que tiene que involucrar más que a las mujeres. Los temas de igualdad de género no son temas de mujeres, son temas de la democracia. Y no hay democracia sin mujeres. Entonces, en esto, como en tantas cosas, espero que podamos reunir a la sociedad atrás de un objetivo que nos interpela y nos involucra a todas. Natalia Gerardi, del equipo ELA, abogada, especialista en género. ELA, equipo latinoamericano de justicia y género, estuvo aquí en tercer tiempo, a 48 horas del 8M. Ojalá que lo que ella dice lo podamos ver en las calles, tapizados como siempre, ocupando ese lugar que a veces no es un poco difícil acceder, que es la construcción política y el poder de las mujeres en la Argentina. Gracias, Natalia. Gracias a vos. Un abrazo.